Bueno, José Valle, evidentemente un partido con dos partidos, pero medianamente de forma clara, después la vuestra y el Taibiré que sale por un lado siempre o por otro, es una lotería. Sí, como bien dices, dos partidos aquí en uno y bueno, nosotros acusamos durante todo el partido, pero especialmente en esos dos primeros hechos y en el último, nuestros errores y fundamentalmente, bueno, al principio nos costó ajustar la recepción y luego cuando conseguimos ajustarla tuvimos errores en ataque que nos condicionaron y nos llevaron a esta situación. Luego llegaron buenas recepciones, luego llegaron buenos remates, buenas jugadas, el Manacor no encontraba su sitio, parecía que el quinto iba a seguir con esos derroteros, pero el quinto, como se ha mencionado, ya os ha salido cruzado. Yo creo que en el quinto ellos volvieron a apretar en el SAC igual que habían hecho en el primero y segundo, nos habían forzado mucho y bueno, tuvimos de inicio un par de errores de ajustes ahí de recepción y eso bueno, quizás nos costó, nos minó un poco y luego de cara a salida de ataque, que tuvimos opciones claras de ataque, también cometimos errores que en principio ya en esa fase no deberíamos cometer. Y bueno, como bien dices, es un set muy corto, entras al 120%, si no, es difícil. La última, cuatro jornadas, tres victorias, una derrota, seguro que en septiembre lo firmabais. Bueno, ahora mismo firmo llevarme este punto de aquí, porque tal y como se puso el partido de inicio era complicado. Y bueno, pensaremos ya en el siguiente rival, nosotros tenemos que ir sumando donde podamos, nuestro objetivo fundamental es la permanencia. Va a ser muy jodida, así hablando en plata, porque todo el mundo tiene muy buenas plantillas, todo el mundo está jugando a buen nivel y va a ser complicado. Pues mucha suerte en lo que queda del campeonato y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Una por Manacor, otra por vosotros, habéis tardado en entrar en el partido, especialmente hasta el segundo set, no se ha visto al lugo que esperábamos. Y el quinto, pues evidentemente es una lotería y puede caer de cualquier lado, cayó del costado de Manacor. Bueno, hola, ¿cómo te va? Sí, la verdad que fue un partido muy trabajado, tuvimos, como decís vos, nos costó entrar en partido, es difícil venir a jugar a la isla, todos lo saben. Pero nada, creo que logramos solventar lo que veníamos errando, tanto de saque como en ataque, como para el tercer y cuarto set, perdón. Y nada, como decís vos, el quinto es una lotería, le queda para el que mejor sale y nada, tuvieron la suerte los chicos de que les salió todo bien y supieron ser superiores. No lo voy a usar como excusa, no creo que tu entrenador lo haya usado, pero llegar a las horas que habéis llegado, se hace complicado preparar un partido. Sí, no, obviamente no lo vamos a poner de excusa, son las cosas como se hacen y nada, hay que ponerlo mejor y tratar de dar lo mejor de uno siempre. Has vuelto a Superliga, a Superliga de uno, ¿cómo te encuentras ahora con ese retorno? La verdad que bien, bastante cómodo, fue un regreso bastante esperado la verdad, así que nada, el equipo se trabajó bien, viene laburando mucho, así que nada, muy comprometidos con el trabajo. Una plantilla que está para la salvación, pero que esa salvación de momento la está disolventando, más o menos yo siempre pienso en los 21 puntos que cifro la salvación, ya tenéis 10 si no me equivoco. Sí, venimos con 10 puntos junto con este que sumamos, así que nada, veníamos ahí arriba en la tabla, ahora nos vamos a acomodar un poquito, hay que esperar a ver los rivales directos también, como fueron Barça y los que van a venir. Así que nada, rascamos un puntito muy importante, eso sí, acá en la isla, así que nada, a seguir para adelante y mirar el partido que sigue. Mucha suerte para lo que queda de la temporada. Bueno, muchas gracias, dejadme que le mande un saludo a toda mi familia que me apoya de Argentina, que los amo, los quiero mucho, gracias. Bueno Toni, vaya partido, dos horas casi media de partido, dos partes, una para vosotros, 2-0, os remontan 2-2 y una lotería que es el quinto y definitivo. Sí, sí, ha sido un partido la verdad que bastante intenso y muy bonito de jugar, nosotros como tú dices hemos empezado bastante bien y luego hemos ido poco a poco bajando el nivel en recepción, sobre todo yo y Ferran, pero bueno, lo hemos sabido sostener poco a poco y cogiendo confianza. Recuerdo que hablaba el entrenador de jugadores que tienen que coger el peso del equipo, lo han hecho, jugadores que anotan, como por ejemplo Salerno Chourio, otros que tienen que dar ese paso como Rivas y como Morato, que son nuevos y que son jóvenes, es decir, que ya esto se empieza a hacer una unión de un equipo más reconocible. Sí, 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 la verdad es que, bueno, somos pocos en los entrenamientos y estamos entrenando como podemos, pero bueno, el grupo la verdad es que a nivel de mentalidad y de cohesión del grupo estamos muy bien, muy fuertes y creo que esta es nuestra fortaleza. Brevemente, tu actuación personal, ¿cómo la calificas? ¿Cómo te has visto? De menos a más, sobre todo los dos primeros sets en recepción estaba un poco fuera y eso me ha perjudicado en defensa, pero luego poco a poco he ido soltándome, cogiendo confianza y hemos terminado por lo alto, creo. Bueno, muchas gracias y suerte para lo que queda de la temporada. Gracias. Bueno, Luis, dos partes diferenciadas claramente, ¿no? Primera por parte de Manacor, luego después Lugo ya se ha entonado un poco más y una lotería que es el quinto. Sí, ha sido un partido, sabíamos que Lugo venía invicto aquí, ¿no? Venía con todos sus partidos ganados 3-0 y 3-1. Ellos son un equipo luchador que defienden mucho y así lo han demostrado tanto el tercer y cuarto set. Se han puesto a sacar balones difíciles, se han puesto a bloquear mejor, estaban más ordenados y por eso nos ha costado cerrar un partido 3-0-3-1. Pero bueno, la parte favorable es que nosotros hemos empezado cero, hemos empezado jugando bien lo que habíamos planteado. Después los momentos de dificultad del tercer set lo hemos sabido sacar. De hecho hemos tenido balón para ponernos empate, pero bueno, lo más importante es entrar en el try-break, en un mar de dudas, ¿no? Saber pausar un poco el juego, mejorar nuestro side-out y volver a la victoria otra vez. Y ver jugadores como van de menos a más, como Ferran Morató o Alex Rivas, que les costaba un poquito incluso Monteagudo, pero que los dos o los tres también han estado impecables. Es decir, que ha ido una unión por parte de todos los jugadores. Evidentemente Chourio y Salerno, con su puntuación, son los que se llevan al equipo a la espalda. Pero esos tres hoy sí que han dado un paso adelante. Bueno, cuando volvimos de Textil hicimos la reflexión entre todos, jugadores y cuerpo técnico, que el partido que sacamos en Textil pareció fácil, pero fue dificilísimo. Y lo sacamos por ser equipo, ¿no? Y hoy ha sido otra vez así. Tenemos chicos que vienen de temporadas que no han jugado siendo titulares o jugando en Superliga 2 o no con un rol protagonista, ¿no? Casi todos. Y van creciendo, ¿no? Ellos van confiando, están unidos y eso es lo más importante. Ahora hay que pensar en Barcelona y trabajar en equipo todos los días. Sé que eres inconformista, por naturaleza, pero son tres victorias sobre cuatro jornadas, a pesar de esa derrota en Melilla, que fue como fue también, sobre todo en el último set. Pero el balance de momento lo das por bien empleado. Sí, nosotros lo damos como bueno, ¿no? Hoy nos hubiese gustado ganar tres puntos, ¿no? Pero es lo que he dicho. MB viene de ganar todo, de hacer nueve de nueve y eso no es fácil. Y nosotros de cuatro partidos, tres victorias en la situación que estamos, que estamos esperando un central, ¿no? Y estamos esperando un punta para completar el equipo, pues lo estamos sacando bien. Ahora hay que pensar en cadenar bien Barcelona, en cadenar bien Boiro y asumar los máximos puntos posibles de estos dos partidos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.